Las áreas afectadas, tenemos un informe del INTA, que habla de 115.000 hectáreas de campos en su totalidad, de diverso tipo, campo ganadero, forestaciones, otros cultivos e inclusive recursos naturales, áreas de recursos naturales, que se han incendiado con gravedad en la provincia. En casi 2.700 focos que ocurrieron en este periodo. Específicamente lo que es bosques cultivados, estamos cerca de las 9.000 hectáreas afectadas. Ayer lamentablemente había otro foco en desarrollo y ha bajado esta última semana el nivel de riesgo, en alguna medida, sigue siendo extremo, continúa la prohibición de utilización del fuego y de realización de quemas, pero la única ventaja que puedo decir en este momento es que tenemos menos viento norte, por lo tanto la propagación no es tan vertiginosa como nos ocurrió la semana pasada. Se conformó en los hechos un comité de crisis que ahora a través de un decreto de emergencia ínea provincial se formalizó, estamos trabajando áreas de seguridad, de coordinación y planificación, mi Ministerio de Producción, Industria, etc. Eso fue una iniciativa del Gobernador que se canalizó a través del Ministerio de Seguridad y Defensa Civil a las 48 cuarteles de bomberos. Se va a seguir con ese apoyo y por otro lado se está trabajando también mucho con el sector privado, que son quienes muchas veces nos alertan de los distintos focos de incendio y lo que podemos disponer los recursos, más todos los recursos que están colaborando en cada uno de los siniestros. Sí, nos preocupa mucho porque a medida que se vayan afectando recursos forestales, eso en una u otra medida va a disminuir fuentes de trabajo, que están vinculadas al mantenimiento de los bosques, en los casos de los que están bajo explotación de resina o el aprovechamiento final y la industria maderera. ¡Gracias!